¿Qué tal? Saludo cordial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. Noticias Internacionales. Putin fue a Ankara, el presidente de la federación. Llegó a Erevan, donde participó de una sesión ordinaria del Consejo de Seguridad, de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, durante el cual se abordaron problemas claves de cooperación, así como cuestiones internacionales y regionales de actualidad. Mensaje claro para Occidente por parte de la hermana de Kim Jong-un. Estamos hablando de Kim Jong-un, luego del Consejo de Seguridad de la ONU, que repudió los ensayos militares con misiles balísticos por parte de Pyongyang. Tope de precios al petróleo ruso es una tomadura de pelo. Así están hablando en Europa algunas diplomáticas de la Unión Europea, previo a la cumbre en Bruselas, para presentar la propuesta que pretende poner un tope de precios al gas y el petróleo ruso. Cuando estábamos aquí, la comisaria Simpson ha anunciado que ese precio máximo al gas natural que queremos que nos proponga de forma regulada la Unión Europea, considera que debe estar alrededor de 275 euros el megavatio hora. Nosotros nos vamos a oponer con contundencia. Algunos países se han revelado a esta decisión de la Unión Europea. Les tengo todos los detalles. Datos exclusivos de algunos países sancionatorios y que son los que más le compran el petróleo actualmente a Rusia, según un informe de CREA en Bélgica. Según Fondo Monetario Internacional y el ministro de Economía de Rusia, la economía eslava solo decrecerá un 3,5% para finales de este año. Canciller alemán Olaf Scholz sorprende con declaraciones sobre quién es el causante de la inflación en Europa. Ni es la pandemia, ni es el conflicto. ¿Por qué los republicanos están pidiendo la renuncia del asesor de seguridad de Joe Biden? Les tengo todos los detalles al respecto. Los invito a que se queden hasta el final del video. Y aquí está el contexto de las noticias para hoy aquí en Noticias de Última Hora. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Y atención amigos, porque en las últimas horas el presidente de Cuba y de la Federación Vladimir Putin han presentado un nuevo frente contra la administración del norte. Cuba, como ustedes saben, lleva seis décadas que le imponen desde el norte sanciones, mientras que la Federación de Rusia tiene más de 10.000 sanciones por la invasión a Ucrania. El presidente de Cuba le dio el respaldo al líder del Kremlin en su enfrentamiento contra la administración del norte. Para nosotros esta visita tiene una honda significación. Primero, la hacemos en un momento en que ambos países, ambas naciones, tanto Rusia como Cuba, están sometidas a sanciones injustas, arbitrarias, que proceden y tienen su origen en el mismo enemigo. Y Putin elogió los lazos de amistad de la Federación con Cuba. La Unión Soviética y Rusia siempre han apoyado y hoy siguen apoyando al pueblo cubano en su lucha por la independencia, por su soberanía. Ambos líderes inauguraron un monumento de bronce en Moscú y Díaz-Canel espera que la visita en Moscú ayude a impulsar la cooperación para poder mitigar la crisis de la energía, los apagones y la escasez de combustible. Rusia arremete contra la resolución antirrusa del Parlamento Europeo y califica al ente como patrocinador de la estupidez. Ustedes saben que hace pocas horas el Parlamento Europeo dio por sentada la señalización de que Rusia es un estado patrocinador del terrorismo, pues en las últimas horas el Kremlin ha respondido de la siguiente forma. El Parlamento Europeo ha adoptado una resolución que reconoce a Rusia como patrocinador del terrorismo. Dice María Zajarová, que es la portavoz, que el Parlamento Europeo ha adoptado una resolución que reconoce a Rusia como patrocinador del terrorismo. Sugiere que reconozca al Parlamento Europeo como patrocinador de la estupidez. Ha escrito en las últimas horas la portavoz de Exteriores María Zajarová en un mensaje publicado este miércoles en su canal de Telegram. A su vez, la vocera ha reaccionado a la medida antirrusa del Parlamento Europeo al designar al país euroasiático como estado promotor del terrorismo en su operación militar en Ucrania. También el ente europeo ha pedido a los 27 dar pasos a nivel nacional para generar el marco legal para realizar la designación. La resolución ha sido acogida en buenas palabras desde Kirch. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, por su parte, ha insistido en que Rusia debe ser aislado a todos los niveles internacionales para así ponerlos a rendir cuentas. Es la noticia en las últimas horas que estamos extractando para todos ustedes. El presidente ruso Vladimir Putin llegó a Erevan donde participará en una sesión ordinaria del Consejo de Seguridad de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, durante la cual se abordan problemas claves de la cooperación, así como cuestiones internacionales y regionales de actualidad. Las reuniones del Consejo de Seguridad Colectiva se realizan tanto en un formato reducido como en el amplio. Además, está prevista la firma de varios documentos. La OTSC se incluye a Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirchistán y Tajikistán en 2022. La asociación presidida por Armenia el próximo año tendrá la presidencia que va a pasar a el país de Bielorrusia. En las últimas horas, la hermana de Kim Jong-un advierte al norte de una crisis de seguridad más fatal. Kim Jong-un aseveró que Pyongyang nunca va a tolerar a nadie calumniar su derecho de la autodefensa y prometió tomar la contrapartida más dura hasta el final. Kim Jong-un, hermana de Kim Jong-un, la influyente hermana del líder norcoreano. Kim Jong-un advirtió este miércoles al norte de una crisis de seguridad más fatal ante los intentos de Washington de condenar la reciente prueba de un misil balistrero. El informe tuvo lugar después de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en la que la representante estadounidense Linda Thomas-Greenfield aseguró que la Casa Blanca publicará un documento para repudiar los recientes ensayos de misiles tras el encuentro. La embajadora presentó una declaración conjunta de 14 países que apoyan los esfuerzos para limitar los programas armamentísticos de Pyongyang. En respuesta, la hermana de Kim, que oficialmente ocupa el cargo de vicepresidenta del Consejo Central del Partido del Trabajo del país, reprochó a la ONU que hizo la vista gorda de los muy peligrosos ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur. Se trata evidentemente de la aplicación de un doble rasero sintetizó citada por la agencia norcoreana KCNA. Al mismo tiempo comparó al norte con un perro ladrador preso de miedo y tacho de gentuza a países como el Reino Unido, Francia, Australia, Japón, Corea del Sur que se unieron a la declaración conjunta. La República Popular Democrática de Corea condena firmemente los movimientos imprudentes del norte y el grupo de reaccionarios que lo siguen como una violación deliberada de la soberanía y una grave provocación para llevar la situación en la península coreana como una nueva fase de crisis, denunció Kim Jong-un. En esta misma línea, la alta funcionaria reiteró que Pyongyang nunca tolerará a nadie calumniar el derecho de la autodefensa y prometió tomar contrapartida más dura hasta el final. Paralelamente, acentuó que cuanto más se empeñe Washington en actos contra Corea del Norte, más deberá enfrentar una crisis de seguridad más fatal. La reunión del Consejo de Seguridad del lunes se convocó tras el lanzamiento del misil barístico intercontinental One Son 17, realizado el viernes anterior. El norte y sus aliados condenaron el ensayo e instaron a imponer más restricciones para limitar las capacidades del programa norcoreano nuclear y de misiles por parte de Rusia y China. Los miembros permanentes del Consejo rechazaron la idea de imponer nuevas sanciones. En las últimas horas, presten oído a esta información que les traigo. La Unión Europea está sufriendo nuevos reveses en su intención de poner un precio límite a los precios del petróleo. Este jueves se realizará la Cumbre de los Países del Bloque para votar la propuesta en medio de la toma de decisiones de importancia para los europeos en Bruselas. Esta votación marca la pauta del día, pero previo a esta situación que no se ve muy bien para los proponentes, hay un panorama turbio. Recientemente se ha hecho eco algunas declaraciones que han entregado algunos gobiernos europeos y que están en contra de los límites de precios al petróleo y gas ruso que plantea fijar un tope de 275 euros por el megavatio hora precio que según los analistas habría sido superado solo en el mes de agosto. En ese orden de ideas, Bruselas no tiene fácil el camino para conseguir el cuarón y ponerle o fijar el precio tope al petróleo ruso en el continente. Escuchen las palabras textuales que emite la ministra de Energía de España. No es una propuesta seria, es una tomadura de pelo. Así ha calificado la vicepresidenta tercera de España y la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico Teresa Rivera, la propuesta de la Comisión Europea de fijar un límite de 275 euros el megavatio hora al precio de la compra del gas. Irónicamente, según algunos medios de la voz aducen que las cifras del comportamiento de la compra del gas y petróleo ruso son diferentes en papel a lo que individualmente están haciendo según analistas de entidades que están siguiendo el flujo de los cargueros que salen y llegan a Europa. Y lo que se puede ver en la práctica es que es difícil que ellos lo asuman en lo público y es que las sanciones al petróleo es más pantalla porque muchos países ahora le compran más petróleo individualmente a Rusia que antes de la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Varios gobiernos, entre los que se encuentra el de España, ya han advertido a la Comisión de que si no se retira esta propuesta y se pone sobre la mesa otra más razonable, rechazarán la iniciativa que se planteen en cuestiones claves. Dijo la funcionaria de España adscrita al Ministerio de la Energía, me consta que hay Estados miembros que van a pedir que se haga una propuesta seria o directamente dejamos de respaldar las propuestas de la Comisión en otros temas que también son de vital importancia, sostuvo Rivera este miércoles en declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso. Y esto se está conociendo ahora de llevarse a cabo el estudio y la aprobación en la celebración de un nuevo consejo extraordinario en Bruselas, donde se debería de aprobar la limitación del precio del gas natural que se compra a la Unión Europea, bien sea Rusia u otros países, lo que para muchos no será suficiente para que ese pacto no pueda tener éxito en la cumbre de Bruselas. Rivera dijo que tengo la impresión de que la Comisión va a oír cosas muy duras por parte de los Estados miembros. Bueno, todo este rifirrafe de la puesta en marcha de la propuesta de poner límites al petróleo no es nueva, ya lo ha hecho en ocasiones anteriores España que la lideró en junio, lo que llamaron la excepción ibérica que contó con el rechazo de los Países Bajos e incluso de Alemania, hecho que llevó a que fuera retirada la propuesta y que volviera a ser presentada como efectivamente se está haciendo en las próximas horas en Bélgica. Escuchen porque según algunos diplomáticos están decepcionados de este elefante blanco, por decirlo literalmente, en su efecto la propuesta tiene como objetivo fijar un límite al precio del combustible que los países del bloque estén dispuestos a pagar por el producto que se importe y este precio para muchos países dicen que es demasiado alto, es trambótico. Porque si ese precio es inviable, miren solamente ahora con los precios inferiores, la inflación está pasando factura con las sanciones antirrusas, imponiendo este tope de 275 dólares por kilowatts, ya sería demasiado alto y llamaría más a la subida de los precios del combustible y de sus derivados, lo que implicaría una crisis peor en la economía no solo de Europa sino del mundo. Bueno, aquí el único beneficiado sería en estos momentos el vendedor y uno de los vendedores es el norte. Lo que para la ministra de Energía de España, para Rivera, se trataría de unas condiciones que hacen prácticamente inviable la propuesta, por lo que insta a la comisión a cambiar la actitud para poder llegar a un acuerdo. Lo más dramático es que le hemos pedido que presente una propuesta y esto no es una propuesta seria, esto es una tomadura de pelo, concluyó la ministra española. En pocas palabras, si se aplica el tope de precios, esto es una lápida para la solución de la crisis de la inflación y esos dígitos que ahora tienen las economías del bloque se dispararían en sí y no tendrían techo y según la ministra esto es una llamada al aumento de precios. Ya en sí mismo está incitando a un incremento muy importante en las ofertas de los distintos proveedores eléctricos, ha explicado Rivera, lo que considera que genera el efecto contrario al deseado al inducir un incremento artificial de precios. Nos vamos a oponer rotundamente, ha dicho la funcionaria. Ojo a este dato, amigos de noticias de última hora y muchísimas gracias a los que están en este momento en el video y también en nuestra página. Algunos analistas han advertido sobre el terreno de esta propuesta que uno de los beneficiados sería el norte teniendo en cuenta el veto que hay para la importación del petróleo ruso para Europa. Pues en aquellos países que son aliados indiscutibles del norte, la venta la realizaría directamente del gas natural licuado a empresas desde occidente y obviamente pues sería un poco más caro para los usuarios y esto es lo que muchos países están decepcionados y están poniendo en tela de juicio discutiendo con la Unión Europea. Juan Pablo Cubides es nuestro analista. ¿Cuál es su opinión respecto a la falta de apoyo de algunos países europeos? En este caso se conoce recientemente que España pues ha dicho estar dispuesta en contra de la aplicación del tope de precios al petróleo ruso e incluso que ha dicho que es una tomadura del pelo. ¿Qué opinión le merece al respecto? Sí, muchas gracias por la invitación. Pues fijar el tope del gas por hora en 275 euros, la tercera ministra, la señora Teresa Rivera, dice en España esa mañana, dijo que no sería un tope adecuado porque apenas en agosto se dio ese tope. Pasó ese 275 euros la hora, entonces no sería viable porque no estarían ayudando a nada a la economía europea. Pues por eso fijar el tope no reduciría nada, ni la inflación, ni ayudaría nada mucho menos a la economía de cada país europeo. Entonces pues ella dice que no, que no apoyan esa iniciativa de la Comisión Europea de fijar ese tope porque no va en contra de los intereses de toda Europa, hasta inclusive la misma España, que dice que todavía es costoso ese precio. Entonces ella pues en ese momento muchos países europeos no le apuestan a esta iniciativa pues porque si daría igual fijar un tope alto que es lo que está llevando la inflación y el problema económico allá en Europa, que es un tope. Al gas fijar eso para todos los países de Europa no estaría muy bien, entonces no ayudaría ni aportaría nada para solucionar la inflación y los problemas que tiene Europa en ese momento. Oído a esto, hace pocas horas desde el norte han revelado que la información sobre esto y vale la pena echarle una mirada, sacar conclusiones sobre esto si existe verdaderamente embargo o es una renuncia a medias al petróleo ruso. Conforme al documento titulado, según RT, la orientación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros sobre la aplicación de la política de limitación de precios para el petróleo de origen ruso, la medida entrará en vigencia el 5 de diciembre y no levantará las limitaciones impuestas de marzo pasado sobre la entrada del crudo en territorio del norte. La resolución no autorizaría la importación de petróleo ruso en Estados Unidos, que está prohibida en virtud a la orden ejecutiva 1466, reza el texto. Por otro lado, habla que la reorientación aborda casos en el que el techo de precios destinado a limitar las ganancias económicas rusas en medio del conflicto ucraniano no se aplica al petróleo de origen ruso. Es decir, se podría aplicar a otros menos al ruso, nos queda la incógnita. Y en ese orden de ideas, pues si se aplica al petróleo que venden otras importadoras, pues sería muy lucrativo, por ejemplo, para el norte. Una vez que el crudo es transformado sustancialmente, por ejemplo, es refinado o se somete a otra transformación sustancial, de manera que el producto pierde su identidad y se transforma en un nuevo producto con un nuevo nombre, carácter y uso. En jurisdicción distinta, la Federación de Rusia ya no se considera de origen ruso y por lo tanto ya no se aplica, el límite de precios se precisa. Asimismo, están autorizando ciertas transacciones relacionadas con el suministro de crudo a Bulgaria, Croacia y a los países de la Unión Europea sin acceso al mar, así como transacciones para el envío a Japón de crudo originario del proyecto Saharin II en el lejano oriente ruso. El norte permitirá transacciones de descarga de petróleo ruso en situaciones de emergencia con embarcaciones que impliquen riesgos para la vida de la tripulación o la protección del medio ambiente. El viernes pasado, la agencia Bloomberg informó que los miembros del G7 formado por el norte, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón planean revelar el tope del precio ruso el 23 de noviembre, mientras Reuters reportó el 4 de noviembre que el G7 junto con Australia acordaron establecer un precio fijo para las compras de petróleo procedente de Rusia que se revisará periódicamente. La Unión Europea en octubre, recordemos, puso paquete de sanciones antirrusas que se entó las bases legales para limitar el precio del petróleo ruso al tiempo que reafirma el compromiso de prohibir importaciones del crudo por vía marítima. Se prevé que la medida sea puesta en marcha el 5 de diciembre de este año para el petróleo y el 5 de febrero próximo para los derivados. Asimismo, el 12 de octubre, la secretaria de Estados Unidos, Janet Helen, declaró que un tope de precios para el petróleo ruso sería un rango de 60 dólares por barril que sería suficiente para reducir los ingresos energéticos de Moscú. Por su parte, Rusia declaró reiteradamente que no va a suministrar combustible bajo condiciones contrarias a los principios del mercado. Es decir, que si se aplica el tope de precios inmediatamente, Putin va a recortar el gas y el petróleo a los países sancionadores. Juan Pablo, lo que trae la aplicación del tope de precios al petróleo ruso se puede catalogar como una renuncia total o a medias por parte de la Unión Europea teniendo en cuenta esta información que ha sido emitida recientemente, información aclaratoria por parte del Norte respecto a todo lo que contiene respecto a esta propuesta que va a ser debatida y que pretende ser votada por parte de la Unión Europea. Miremos bien qué grandes economistas a nivel del mundo dicen que es un error poner un precio o un tope a los combustibles del Kremlin, porque pues de nada ayudaría en ese momento. Dicen que supuestamente están entre 60 y 75 euros y pues en esto Moscú lo está vendiendo a sus aliados en ese precio. Entonces no sería como ridículo por decirlo así en tratar de bloquear a Moscú por la venta de Rusia o reducirle sus ingresos por medio del petróleo. Hablan de tope, pero ese tope a Rusia en ese momento le beneficia y no le afectaría en nada colocar esto. Sí puede afectar a nivel mundial la economía porque sabemos que un tope a cualquier combustible a nivel del mundo, a cualquier hidrocarburo, primero en contra del comercio internacional porque sabemos que todo fluye y todo se mueve a manera de lo que da el mercado. La demanda, sobre todo la demanda. Entonces, según la demanda, así mismo se fijan los precios a nivel de no solamente hidrocarburos sino de todas las cosas que se mueven a nivel del mundo. Ese tope sería contradictorio para la economía mundial, pero sería muy bueno para Moscú porque en sí no le afectaría nada sus ingresos. Muchas gracias Juan Pablo por su participación aquí en Noticias de Última Hora. Escuchen este dato. La Unión Europea, desde que se inició el conflicto entre rusos y ucranianos, ha importado petróleo ruso por valor de 109.638.502.134 euros, cifras que varía cada segundo según las estadísticas de CREA, que viene siendo una organización independiente de investigación enfocada en revelar las tendencias de flujo de barcos y de oleoductos. Y ojo porque en este informe estamos encontrando todo el informe detallado de las compras que hace directamente la Unión Europea. Rusia, Alemania, lidera las importaciones del gas ruso a la Unión Europea, luego Bulgaria, Francia, Italia. Por ejemplo, Polonia, que se jacta de ser un irreverente opositor de Rusia por el tema de la invasión a Ucrania, en mayo dijo que se había distanciado del petróleo ruso. Según estas cifras, ha comprado más de un millón de euros diarios hasta la fecha del petróleo a la Federación y la cifra en la primera semana de noviembre asciende a los 112 millones de euros. Ahora, curioso ver, por ejemplo, un aliado fuerte de Rusia. Estamos hablando de Hungría, que es uno de los opositores indirectos de la Unión Europea para las sanciones contra el Kremlin, que ha pactado nuevos acuerdos de compra de gas. Y las cifras de compra son mucho menores que algunos que tienen la diplomática forma de sancionar a Rusia y criticar a Hungría por comprarle petróleo a la Federación. Y por debajo de cuerda, pues como lo decimos, le compran el petróleo a Gazprom. Como quien dice, el que peca, reza y empata. Aquí Hungría, aliado indiscutible de Putin, también es uno de los que se ha opuesto al tope de precios al petróleo ruso. Incluso hace poco fue el mismo presidente de Hungría, Víctor Orban, quien aseguró que la aplicación de las sanciones a Rusia, el tope de precios al petróleo, iba a conllevar una guerra entre países. Según el programa, ahí les va del medio RT, escuchen bien este dato del Norte y Reino Unido, que no han dejado de importar el petróleo ruso y hasta la fecha le han enviado a las arcas de Gazprom entre ambos 2.500 millones de dólares. Gazprom culpa a Europa por la desestabilización del mercado global de gas natural licuado, terminal de gasificación de gas. En ese contexto, algunos proveedores incumplieron sus obligaciones contractuales a largo plazo y desviaron buques cisternas del gas natural licuado a Europa, desencadenando en varios países de la región la crisis, señala el documento. Gazprom también dice que en la India se menciona como ejemplo este tipo de acciones que obligó a las autoridades a racionar el gas a los fabricantes de fertilizantes y otras industrias de cualquier manera se destaca en la región de Asia-Pacífico será un área de crecimiento importante para la demanda del gas natural licuado a largo plazo. Gazprom en las últimas horas advirtió que los precios récord del gas a nivel mundial no se ha traducido en un incremento de las inversiones en capacidades de producción y que los proyectos en ese ámbito se ven obstaculizados por la reticencia de los compradores en primer lugar europeos para firmar contratos a largo plazo. La mayoría de los inversores y compradores no están dispuestos a asumir riesgos en un mercado de gas incierto y volátil sobre allá el comunicado. Los suministros de gas natural licuado para Europa crecieron hasta llegar a 105 mil millones de metros cúbicos entre enero y octubre de 2022 y un incremento de 64% en comparación con el periodo anterior con lo cual supera las importaciones del comprador líder china informa la RBC que cita datos de Campler ese aumento de las importaciones se produjo incluso en medio de la reducción de compras de gas natural ruso a consecuencia de las tensiones políticas por el conflicto y por actos de sabotaje en los gasoductos nordestream. Los altibajos en el incremento en la demanda del gas natural licuado ha causado en Europa saltos de precios hasta por encima de 3 mil dólares por mil metros cúbicos y un monto de 10 veces mayor que en los niveles de precrisis según lo dice Gazprom a esto añadimos que otras materias primas que el norte y occidente depende absolutamente de Rusia y es el uranio y el titanio importantes para el funcionamiento de las centrales nucleares y que no mencionan ni Estados Unidos ni Rusia son dos metales preciados que no ponen en la mesa de sanciones los sancionadores o sea occidente la renuncia a estos metales no le cabe en la cabeza a Washington esto lo sigue importando el norte en la misma cantidad a Moscú ahora Bélgica que se supone que es un sancionador fuerte al Kremlin según el periódico occidental de New York Times Bélgica realiza compras a Rusia por valor de 130% en productos respecto a lo que compró el año anterior casi cerca de 1.400 millones de euros y dos tercios comprados en diamantes curioso y bueno vale la pena irónico que sea este dato vinculante a una de las naciones donde su capital es Bruselas y en donde se mueven los hilos políticos de la Unión Europea que es la entidad donde se crean las sanciones para el país ruso con el fin de dañar su economía y es donde existe el mayor flujo comercial entre occidente y la federación allí en la tierra del dueño del jardín donde hacen hasta lo imposible porque la jungla no se despierte y aquí surge una pregunta interesante donde quedan los resultados de las sanciones a los rusos y sus efectos ha hecho realmente daño a la economía las sanciones antirrusas a la economía rusa ¿realmente la Unión Europea puede desconectarse totalmente del gas ruso? escuchen este dato según este estudio del CREA la Unión Europea aporta a Moscú bueno menor cantidad en dinero a Moscú que a principios de enero pero esto supone apenas una parte de lo que en realidad son los dineros de las compras que hacen otros clientes a los rusos a nivel global por ejemplo con naciones que han sido neutras en el caso de la India y China y Turquía compran el triple de petróleo a Rusia compensando en buena medida los ingresos que se han dejado de recibir por parte de la Unión Europea en el tema de hidrocarburos ahora escuchen bien porque un medio que hace parte de la corporación occidental estamos hablando del Blomberg ha dicho recientemente en un reporte que Asia le compra a Rusia 2 millones de barriles diarios por vías marítimas cobrando fuerza el gran cambio del petróleo ruso en el mundo contra 700 mil que van rumbo a Europa estos datos se ven reflejados incluso según Blomberg en un informe que ha entregado el Fondo Monetario Internacional que revisó sus proyecciones de contracción económica para Rusia este año en un 8,5% diagnosticado por el Fondo Monetario Internacional para Abrir hoy se pronostica que el decrecimiento es de un 3,4% algo que es muy manejable para las finanzas del Kremlin las razones que da el Fondo Monetario Internacional para que Rusia no vea cifras peores en contracción para finales de este año según Blomberg es la estrategia utilizada por el Kremlin que es la que redistribuye las ventas del petróleo en otros nichos que no es la Unión Europea y Rusia lo publicó hace pocas horas según TAS el PIB de Rusia caerá a menos del 3% para fin de año esto lo ha dicho Mikhail Mitsushin quien es el jefe de finanzas del Kremlin que ha dicho que ciertos expertos predicen cifras de casi dos dígitos para la posible caída ya se ha devuelto obvio que los pesimistas cometerían un error según las estimaciones preliminares del PIB de Rusia puede caer en menos del 3% para fin de año dijo el miércoles el primer ministro Mikhail Mitsushin cito las palabras era inevitable una cierta desaceleración de la dinámica en la situación evolucionada la economía necesita tiempos para la transformación los datos del producto bruto ahora son mucho mejores si los comparamos con las previsiones hechas en los primeros seis meses del año dijo el primer ministro ciertos expertos predijeron cifras de casi dos dígitos para la posible disminución anotó Mitsushin ya se ha vuelto obvio que los pesimistas cometieron el error ha dicho el funcionario eslavo los pronósticos preliminares es posible que alcance la cifra probablemente menos del 3% de la caída del PIB para Rusia según la información que está entregando el ministerio de economía oído hasta declaraciones que ha entregado en las últimas horas el canciller de Alemania que a propósito es noticia porque Alemania en el mundial de Qatar perdió 2 a 1 contra Japón mucha atención porque el canciller alemán reveló por qué se acabaron los tiempos felices en los que los europeos y norteamericanos podrían disfrutar de un crecimiento estable la operación especial de Rusia en Ucrania y la pandemia del coronavirus no son la causa de las dificultades económicas que atraviesan los países europeos dijo el martes el canciller alemán Olaf Schol en la cumbre económica celebrada en Berlín informa el organizador del evento del diario alemán el mandatario afirmó que se acabaron los tiempos felices de los estadounidenses y norteamericanos donde podrían disfrutar de un crecimiento estable baja inflación y tasas del empleo según el canciller el conflicto en Ucrania y lo que dejó la pandemia no son el detonante de la inflación que está sufriendo Europa el canciller alemán explicó que durante décadas varios países Vietnam Indonesia han sido vistos principalmente como una fuente de bienes baratos para los países desarrollados pero mientras tanto estas naciones experimentaban un aumento explosivo en el número de personas pertenecientes a la clase media como consecuencia el poder adquisitivo de los individuos aumentó lo cual según el canciller aumentó y llevó a una creciente inflación a distintos lugares del mundo al mismo tiempo el mandatario reiteró el compromiso de diversificar los suministros de su país según él la debida de escasez del garros los alemanes ya han sentido lo que significa depender demasiado en el recurso estratégico importante como el gas y este error no se va a repetir por segunda vez prometiendo señalar la necesidad de reducir la dependencia también de China la inflación en la zona euro volvió a superar las expectativas y alcanzó en octubre un nuevo récord acelerándose hasta el 10,7% del 9,9% que se publicó en el mes anterior y mucha atención porque vamos a cerrar con esta noticia en las últimas horas le están pidiendo la renuncia al secretario de seguridad de los Estados Unidos estamos hablando que los republicanos están enojados y han pedido por parte de Kevin McCarthy que es el líder del partido republicano asegura que si Mallorca no dimite buscarán un juicio político en su contra el líder del partido republicano en la cámara de representantes Kevin McCarthy este martes pidió la renuncia del secretario nacional de Estados Unidos Alejandro Mallorca por el manejo de la crisis migratoria en la frontera recogen medios locales McCarthy dijo que le está pidiendo al secretario que renuncie que no puede ni debe permanecer en ese puesto dijo McCarthy durante una conferencia de prensa en El Paso, Texas donde aseguró que en caso contrario los republicanos de la cámara baja iniciarán una investigación o un juicio político cuando tomen el control de esa instancia legislativa el próximo año según McCarthy el país atraviesa la peor crisis fronteriza en su historia culpó a las acciones de Mallorca por la actual ola de migración ilegal y que es posible que el país nunca se recupere el abandono del deber por parte de este secretario la semana pasada Mallorca se afirmó que la frontera del norte con México es segura y que la administración Biden está priorizando los esfuerzos contra el contrabando para disminuir las tasas de delincuencia las declaraciones alteraron a los republicanos que acusaron a la Casa Blanca de alimentar la migración al hacer retroceder las políticas fronterizas de la era Trump por su parte la secretaria de prensa de la Casa Blanca Karim Jean-Pier aseguró que esta misma jornada más temprano los republicanos no tienen ningún plan para abordar el tema la seguridad fronteriza en el país del norte enfrenta grandes retos operativos y humanitarios durante este año se han registrado un número récord de detenciones de migrantes indocumentados a un total de 2.766.582 McCarthy dijo que no tiene ningún plan el partido republicano no hay plan pero no hacen nada excepto trucos políticos como los que está haciendo actualmente la administración actual en el norte llegamos a la parte final a ustedes muy amables y muchísimas gracias por la audiencia nos escuchamos en el próximo contenido aquí en Noticias Internacional en Mundo y en Noticias de Última Hora recuerde dejarnos su comentario en la cajita de respuestas un abrazo para todos Dios los bendiga Noticias del Mundo información veraz y confiable ¡Gracias! ¡Gracias!